hola hola ¿me escuchas? sí pero no en mis audífonos no sé por qué no quiere funcionar es ha sido así últimamente que no quiere llegar en mis audífonos y no sé por qué entonces tengo que usar sin bueno ¿cómo has estado? sí bien más o menos sufriendo en la escuela en el trabajo siendo esclavo otra vez es la vida ¿has tenido mucho trabajo? sí bastante tengo mucho en la escuela y además tengo o sea la noche estoy trabajando haciendo cosas y de youtube etcétera ¿no? entonces sí hay mucho que hacer bueno ¿y cómo va tu proyecto en youtube? bien había unos cambios que hice hace unos días y aumentó un poco las vistas por unos días pensé que era como permanente tal vez pero ahora hoy bajé un poco pero es como vamos a ver es como el proceso es lento ¿no? o sea todos queremos un video viral ¿no? pero eso no es como lo más común ¿no? puede pasar a un momento que llega un video muy popular ¿no? pero la mayoría tiene que trabajar mucho durante mucho tiempo ¿no? creo que eso es pero es fácil pensar pero es fácil pensar en un video viral ¿no? es como ya me ayuda y hasta el momento ¿no? y hasta el momento ¿cuál es tu video más viral? no tengo videos virales pero lo más fácil fue hace 3 o 4 años cuando yo estaba en Colombia la primera vez tenía un con 44 mil un con 20 algo 30 un con 14 fue mucho más fácil tener vistas en este momento hace unos años y me arrepiento que no no continuaba o sea tanto durante todo mi viaje porque había menos competencia creo que es eso principalmente ¿no? al inicio sí en parte y no existían otras plataformas tan grandes como Twitch y Geek sí sí pero con tiempo ¿no? es como o sea sí hay más competencia pero eso también significa que más gente va a parar ¿no? porque no quieren van a perder su paciencia ¿no? yo ya hice la parte más difícil los primeros 3 o 4 años cuando casi no pasó nada ¿no? entonces realmente ya he visto un poco positivo ¿no? ok bueno ¿y qué proyectos tienes para este canal de YouTube ahora? no mucho no mucho seguir grabando voy a voy a intentar mejorar este video un poco me di cuenta que puedo porque literalmente he puesto mucho trabajo en las grabaciones en la calle ¿no? de mi amiga como transiciones y intentar hacer eso mejorar mi forma de cortar etc pero me di cuenta que la mayoría de los videos son esos videos de español porque hay muchos clips etc entonces son 70% entonces por eso puedo mejorar esos videos también ¿no? hacerlos un poco más interactivos como letreros pocos sonidos pocos sonidos información o sea cosas para hacer crear un poco más dopamina para la gente con cerebros de TikTok entonces voy a poner unas horas más creo esta vez después la clase y ver qué pasa pero ¿pero son videos más cortos o la clase y ver qué pasa si hago mis clips y el video largo ¿no? pero si yo pongo todo en cada clip cuando yo hago la versión completa solamente puedo poner los clips juntos para no editarlos otra vez ¿no? entonces sería lo más fácil bueno bueno sí bueno sí y los estás subiendo a TikTok también o todavía no lo hacen o sea por un momento empecé un poco a subir un poco en Insta y Facebook un grupo que tenía y pero yo yo sé yo estoy haciendo todo solo y ahora tengo un trabajo el tiempo completo o sea mi tiempo es un poco limitado en el momento ¿no? entonces creo que lo más importante es YouTube por ahora, ¿no? Y si yo tuviera más tiempo, o sea, habría pagado a alguien, o sea, más adelante es una idea pero para ahora yo no puedo más con mis semanas o sea sí cuando los otros han terminado su trabajo es cuando mi trabajo empieza, ¿no? entonces sí, pero ¿tú, amiga, sigue grabando videos? Sí, cuando grave, sí no es siempre, es una mujer entonces frecuentemente hay excusas pero pero, o sea si hay lluvia es una cosa pero siempre pasa algo, ¿no? entonces no han llegado nuevos videos por dos semanas y ahora no hay más videos y literalmente le dije, o sea, necesitamos dos esta semana, porque yo puse durante mis vacaciones como encontré mis videos viejos hice como versiones completos puse como 30, 40 horas en eso para tener más videos y tenía por un momento 20, 25 extra la idea la idea fue que eran videos extras pero ya no quedan más ¿no? entonces sí pero le rompé un micrófono y llega en una semana entonces puede ella puede como interactuar un poco en la calle hablar con la gente algo si tiene la ¿cómo se llama? si es valiente puede hacer ¿pero ya lo ha hecho o aún no ha hecho? no no todavía no estamos esperando por el micrófono sí bueno sí creo que le haría más dinámica a tus videos sí estoy pensando como todas las formas que puedo hacerlos un poco más divertidos interesantes eso es una forma ¿no? pero sí es difícil pero porque solamente grabar en la calle sí esos videos funcionan pero son mucho no son tan originales ¿no? es como es lo que todos hacen ¿no? entonces si tú puedes cambiar un poco cosas y todavía hacerlo pero hacerlo un poco más interesante creo que puedes ganar mucho de eso si encuentras una forma ¿no? sí claro necesitas tener un distintivo entre la competencia realmente sí porque como tú dices es mucho sí es mucho hoy en día pero bueno es como es divertido también ¿no? es como hacer ver el proceso muy lento sí 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 Gracias.